Para crear una obra de misterio, ¿viste por dónde va a salir ahora? Y después la movida de la vida que yo toco. Entonces, la primera vez que lo haces es cuando sorprendes. Porque además vas con que si las parabólicas, que si las botellas tocas, no para nada. Y si no, era de que me hacía lo que era. Pero bueno, si ya conocéis la cosa, cuando tienes más misterio, hacer la canción para que la veáis. Entonces, bueno, pues eso, antes de comenzar a la canción, tengo que decir algo muy importante, que es que es mi colega. Que es de Cali. Entonces tiene una casa y de vez en cuando me invita para estar ahí con él, no vamos a hacer fiesta y yo creo que te cae muy bien. Y lo que me gusta de este avión mío es que tiene una forma muy curiosa de equiparar las partes de la casa con las partes del cuerpo. Pero entonces, ¿para qué esta canción? Entonces, ¿para qué esta canción que den? Tenemos que hablar de acento de Cali. ¿Ustedes deberían hablar de acento de Cali? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Y con la S, sin decir la CH, ni la S, ni nada. Pero de todo con la C. Entonces, ¿qué parece? Vamos para allá. Y la canción, como todas las canciones que yo digo, pues yo salgo, digo algo, y me vuelvo a entrar, y todos ustedes salen a la vez. A la vez. Y así es un periodo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos para allá. Mi costo. Y a mi costo. La botella del vecino de mi izquierda, mi pozo, era mi pozo, mis ventanares, los ventanares del vecino de mi derecha, los ventanares del vecino de mi izquierda, mi pozo, era mi pozo, mi fumeral, el fumeral del vecino de mi derecha. El fumeral del vecino de mi izquierda, mi pozo, era mi pozo, mi puerta principal, la puerta principal del vecino de mi derecha, la puerta principal del vecino de mi izquierda, mi pozo, era mi pozo, mis tuberías, la tubería del vecino de mi derecha, la tubería del vecino de mi izquierda, mi pozo, era mi pozo, mis parabólicas, las parabólicas del vecino de mi derecha, la parabólica del vecino de mi izquierda, mi pozo, era mi pozo, mi palandilla, la palandilla del vecino de mi izquierda, mi pozo, era mi pozo, mi perfil 가� 떠 till patinares del vecino de mi derecha, la defilad del vecino de mi izquierda, mi pozo, mi palandilla del vecino de mi izquierda, mi pozo, era mi pozo, mi lembre, mi lembre, el vivo del vecino de mi derecha, el título del casino de mi izquierda mi pozo, era mi pozo mi columna, la columna del casino de mi derecha la columna del casino de mi izquierda mi pozo, era mi pozo mi galares, mi galares el título del casino de mi izquierda el galares del casino de mi izquierda mi pozo, era mi pozo mi trastero, el trastero del casino de mi derecha el trastero del casino de mi izquierda mi pozo, era mi pozo mis balcones, los balcones del casino de mi derecha Mi pozo, mi pozo, es mi pozo, mi desangue, para que no podamos ir a la mi derecha, para que no podamos ir a la mi derecha, para que no podamos ir a la mi derecha, para que no podamos ir a la mi derecha, para que no podamos ir a la mi derecha, Mi pozo, mi pozo, es mi pozo, es mi pozo, estas son las panteras de capa.